Yo, lucho hasta el final Mi filo letal Tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo entre dolor, combato con furor Llegué atrás el temor, este campo de horror Va a sentir el ardor de cada luchador Mi fuerza estalla en la batalla, lo hago por honor Caballeros, los guerreros más sinceros Enemigos abatidos por el filo de mi acero Con mi espada corto el viento, avento las nubes del cielo Yendo a quien enfrento cuando blando, continuo certero Tenemos la fe como escudo, combato sin miedo y no dudo Mi fuerza y mi carácter duro van a ser la luz del oscuro futuro Luchamos con puro corazón y humo Divación en la ocasión en la que rompiste mis muros Nosotros somos guardianes de nuestras tierras Consistando cada sitio que vuestra muralla encierra Estamos brindando la paz pero sin apantar la guerra Y nuestra justicia implacable a todo general aterra Enviendo a otra olvidar jamás nuestro estandarte Sentimos compasión, también pasión por este arte Pasamos a la acción, punto y aparte La intención de mi ejército es lograr tu rendición o derrotarte Yo, lucho hasta el final Mi filo letal Tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo entre dolor, combato con furor Deje atrás el temor, este campo de horror Va a sentir el ardor de cada luchador Mi fuerza es daña, en la batalla lo hago por honor El terreno vibra, sentir mi fuerza vikinga Da igual cuantos vengan, lograremos que se rindan Con mi hacharé que de sus extremidades prescindan Si haces frente a nuestra furia es muy seguro que te extingas A filo mis cuerdas, no, seremos eternos El campo de batalla será tu peor infierno Mi poder interno, no, vives en Peter No, no vais faltos de coraje si pretendéis vencer No, viviremos terrenos, no existe freno Podemos ser un berserker que enfrenta y todo un ejército entero Una Dalí que nos guía, confía y llega el primero Y una Valkyria, tu tibia sangre derrama en el suelo Prendemos fuego a cada hectárea que gobierne ese vándalo Somos nórdicos bárbaros, catastrófico escándalo es el que armamos Y antes de despedirnos e ir al Valhalla Toyody nos darán alas para ganar este Ragnarok Yo, yo, lucho hasta el final Mi filo letal, letal, tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo en tu dolor, tomando con furor Dejentras el temor, este campo de horror Va a sentir el ardor de cada luchador Mi fuerza estalla en la batalla, damos por honor Pocos conocen la senda del samurái Un camino de virtudes que dudo que comprendáis Devoción y disciplina, cualidades que vigilan Quien en nuestras defensas se adentre Pocos pueden sobrevivir a nuestro filo ardiente Somos bestias feroces, pero también muy pacientes Yo, 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 lucho hasta el final Mi filo letal, letal, tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo en tu dolor, combato con furor Dejentras el temor, este campo de horror Va a sentir el ardor de cada luchador Mi fuerza estalla en la batalla, damos por honor Y por favor, mi fuerza estalla en la batalla